bueno raza tenemos aquí un corte de un corte de res que es esto es un ribeye de 2 pulgadas así lo pedimos en la carnicería un corte de ribeye de 2 pulgadas y normalmente le llaman el corte cowboy por este pedacito de hueso que sale que sobresale del ojo este es el ojo del ribeye y sobresale un poco después sigue el del tomahawk que es un poco más largo el hueso este lo vamos a trabajar en la parrilla vamos a sellarlo por ambos lados y por toda la parte de aquí vamos a sellarlo unos dos minutos por cada lado y bueno como lo vamos a sazonar vamos a cambiar un poquito vamos a usar es el aceite de ajo para un toque diferente y lo vamos a sazonar con nuestro rock el classic red y básicamente eso es todo no vamos a hacer de más nada entonces vamos a empezar a empezar con el sazonado vamos a poner un poco de aceite de ajo y se quedó nada más vamos a dejar que descanse un poquito el corte, ya tenemos el asador listo vamos a estar trabajando con un termómetro digital lo que queremos es buscar una temperatura de 165 grados Fahrenheit para darle un término medio un poquito adelante de término medio entonces aquí mismo en el termómetro te lo hice en esta tabla, no sé si lo alcancen a ver ahí está entonces este tipo de termómetro es excelente porque ya te dice el tipo de carne los términos que podemos lograr entonces esto va a la parrilla véngase le dimos dos minutos y medio por un lado vamos a sellar en este lado dos minutos y medio y después vamos a sellar por toda esta parrilla ok ¡Gracias! ¡Gracias! ok Rosa ya quedó bien sellado después de dos minutos y medio por cada lado sellamos todo lo que es esta parte de aquí de la orilla toda la grasita está bien caramelizada ahora sí vamos a dejar que la parte de la grasa esté hacia el lado donde está el carbón esto va a ser a fuego indirecto lo estamos poniendo en este lado donde no hay nada de carbón ya son unas trazas pero no tienen nada nada de fuerza y vamos a darle alrededor de una hora y después de una hora revisamos con el termómetro para ver qué temperatura tiene si logramos en una hora llegar a los 165, 162 o 163 grados Fahrenheit sacamos dejamos reposar y después le ponemos algo que vamos a preparar acá en la barra vengase conmigo mientras cerramos el asado ok Rosa vamos a hacer una mezcla para cuando ya nuestro corte esté listo darle un toque especial vamos a poner un poquito de pimienta todo esto es al gusto todo es al gusto estas son hierbas finas así lo pueden encontrar como hierbas finas esto es cebolla deshidratada en hojuelas entonces vamos a darle un poquito de este chile en hojuelas también esto darle un toque picante mantequilla mantequilla ahora sí a revolver voy a traer papel encerado vamos a enrollarlo y lo metemos al refrigerador para que esto cuaje muy bien y al final le ponemos ese toque de esto pues lo encerado para el congelador para que quede bien bien este manejable vamos a cortar vamos a cortar unos cilindros y cuando el corte esté listo le hacemos unas cuantas tajaditas y ponemos esta entonces vamos a esperar una hora esto va al refrigerador y revisamos nuestro corte en una hora bueno raza ya pasaron una hora con 15 minutos pusimos aquí unas papitas y unas cebollitas para complementar nuestro corte miren que chulada que chulada de corte entonces vamos a tomarle la temperatura ok tenemos 151 grados parenheit creo que estamos bien vamos a dejarlo unos 15 minutos más ok raza ya tenemos aquí el corte vamos ya lo dejamos reposar alrededor de 15 minutos 20 minutos vamos a quitar el hueso termino medio se deshace está muy bueno el corte vamos a hacerle otro cortecito por aquí ok ya lo cortamos ahora hicimos el rollito que ahora le cortamos unos pequeños cilindros con nuestra mezcla que hicimos con mantequilla pues bueno creo que ya saben raza que es lo que vamos a hacer con esto listos vamos a hacer con esto lot Wednesday no ya no que no tiene de una papita de cebolla nuestro corte de 2 pulgadas y esto está excelente huele súper delicioso ahí quedó listo raza ahora vamos a probar raza terminamos terminamos el corte el cowboy o el chuletón o como ustedes quieren llamar es un rival final de cuentas dos pulgadas le dimos una hora y media a 250 fue la última temperatura que lo dejamos término medio le pusimos ahí el aderezo final con mantequilla y lo planeamos vamos a dar una probada pero éxito bien rico otra bueno raza esto quedó excelente la verdad me gustó bastante es un corte que toma su tiempo hay que paciencia este pero bueno más o menos hasta dos horas lo puedes poner dos horas y te va a quedar casi terminó tres cuartos que no suba más de 280 grados este pareja se va a mantener y te va a dar un término casi tres cuartos muy buen término y pues bueno pero raza que les haya gustado el vídeo si es así denle like acuérdense suscríbanse pongan en la campana de notificaciones y así cada vez que subamos un vídeo ustedes lo puedan ver y bueno esto ha sido todo por hoy raza acuérdense acuérdense pero acuérdense pueden mandarme sus comentarios qué corte estaría bien hacer vamos a hacer lo posible por por escucharlos tanto ha sido todo por hoy así es que nos vemos ya tenemos otros cortes aquí tenemos una picaña y tenemos unas costillas cargadas muy buenas un corte inglesos se le llama y pues bueno estamos en otro vídeo